Con el fin de dañar este programa, el financiamiento de este programa y a nuestros sponsors, cosa que ya le costó en corte a Clara Cabrera 1.8, bueno pues, empezaron a echar a andar todo tipo de noticias falsas. Recuerda cuáles son las maneras de que se puede interferir en elecciones echando a rodar ¿qué? Noticias falsas. Tratando de desprestigiar ¿a quién? A los candidatos. ¿Verdad? Quiere decir que está definido por ley que estas personas han tratado de interferir en las elecciones. ¿De quién dijo las agencias de inteligencia que iban a tratar de hacer las dictaduras? ¿Interferir en qué? En las elecciones. Vengamos por favor a la noticia que ha salido y que luego retiraron en estas páginas. Periódico cubanito. Una copia de periódico cubano. Hasta el logo se parece. Han hecho estos muchachos, que son un séquito de dos piojosos, Clara Cabrera y algunas otras gentes que deben tener detrás. Ahora te lo voy a mostrar todo. Se han dedicado a clonar las plataformas más importantes que existen para la comunidad cubana. Periódico cubano es uno de ellos. Miren el logo allí de periódico cubano y ellos han creado periódico cubanito. Han creado uno que es también cibercubano full, que es parecido el logo a cibercuba y tratan con eso de llevar informaciones falsas. Y han creado otra página que se llama cubajeral. Todo esto ha sido creado por las mismas personas y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Esta página, por ejemplo, cubajeral, es manejada desde España, según dice ahí la página. Bueno, esa información no se puede cambiar. ¿Quién vive en España? ¿Quién vive en España? Bueno, en España viven unas personas que Clarita ha compartido con ellas en cámara. Dicen ser los productores del show de Clarita. Y esa persona que está detrás de periódico cubanito, quien sacara la difamación sobre Tati Guirivitei, que después Clarita tuvo que salir a desmentirse. No, yo no sabía. Yo lo agarré de un periódico. Bueno, el periódico es creado por Jorge Manuel Gamboa Escobar. Esta persona que vive en Barcelona y esta persona que junto a otro chico, pónmelo ahí, Sandy, el otro muchacho, son los únicos, administradores y moderadores, ¿verdad? Son los únicos que comparten siempre toda la información de estos periódicos. Veamos, por favor, noticias, noticias. Veamos aquí. ¿Quién compartió la noticia falsa de los Guirivitei? ¿Quién compartió? Ven conmigo, Sandy. Ven conmigo, por favor. Ven conmigo. ¿Quién compartió la noticia falsa de los Guirivitei? Jorge Manuel Gamboa Escobar. Todos, por supuesto, se comparten el grupo que creó Clara Cabrera, que lo reconoció en corte frente a mí, que ella había hecho un grupo que se llamaba Nomás Otaola. Grupo que conocemos. ¿Quiénes se mueven allí? Todos los artistas resentidos, todos los agentes de la seguridad del Estado desde Cuba. Todo, 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 todo. Todo se comparte allí. Esta otra publicación de también Jorge Manuel Gamboa, no sé qué, en contra de la recogida de firmas. Ahí está. Otras publicaciones de Gamboa, no sé qué. Mire aquí. Los amiguitos del CDR de Miami, que no creo en ninguno de ellos. Cubane, periódico cubano, Cibercuba, todos. Los amiguitos acusando a los que ellos han hecho páginas que copian sus logos. Este muchacho dice que él no tiene nada que ver con periódico cubano, periódico cubanito. Él no tiene nada que ver, él no tiene nada que ver con la noticia falsa de Tati Grivitei. Este muchacho vive en Barcelona. Tati Grivitei está en España en este momento, va a estar varios meses allí y planea demandar a semejante figura. Porque dentro de las leyes españolas, la difamación te lleva a la cárcel. Otras noticias. Son los únicos, caballeros, que comparten esto. Las dos personas que le dan like y comparten todo en los grupos antiotaola. Es el señor Gamboa, Jorge no sé qué, Jorge Manuel y el otro chico. Ponme por favor, Sandy. Ponme por favor las interacciones de ellos con las plataformas. Ponme ahí los chats. Mire para acá. Por ejemplo. Sueño fallido. Pónmelo. Ok, mire para acá. ¿Quién comparte en el grupo Nomás Otahola? La destrucción de Otahola. ¿Quién le da like? Clarita Cabrera. Sigue. Para arriba. Más de los mismos chicos. El sueño fallido. Alexander Otahola. Son ellos los que postean las noticias. Ellos no tienen nada que ver con eso, pero son ellos los que postean las noticias. Son ellos los primeros. Pónmelo de arriba, Sandy. Son ellos los primeros. Clarita Cabrera. Esto es un periódico que ya no tiene nada que ver. Ella agarró la noticia de Tati Gribitei. Ella pobrecita no tiene nada que ver con esto. Ella se dejó llevar. Mira. Periódico Cubanito y Jorge Manuel Gamboa le dan like a esto. Él no tiene nada que ver. Él no es el que maneja esa página. Pero son los primeros en darle like a cada publicación. Los periódicos que nadie conoce. Señores. No tienen. No tienen alcance. Una plataforma nueva no tiene alcance. Se creó el 25 de julio. Y el 28 de julio. Mira, aquí fue donde él compartió la noticia falta de Tati Gribitei y tuvo que quitarla cuando le dije que lo iban a demandar. Y que iban a por él en España a demandarlo. Aquí están. ¿Quiénes son los que le dan like? El 26 periódico cubanito se creó. El 28 periódico cubanito estaba publicando mi evento con los venezolanos. Ponme los chats, Sandy, los chats para ver los muchachos, donde están los muchachos, los likes de los muchachos. Mire para acá. Cuando usted es administrador de una página, a usted le dan la posibilidad de hacer esto. Destacar. Y allí aparece activado. Que la gente le da like y puede. La gente le da clic y puede destacar. Eso solamente lo hacen los administradores de las páginas. Esto es una facultad que solo tienen los que administran las páginas. En este caso, Ali Ladoriette, que todos estos son fanáticos del CNSEX y ahora tengo conversaciones de ellos con Mariela Castro, los tienen activados. Clarita parece que estuvo relacionada en algún momento o nadie le aclaró que si ella no es parte de la administración de la página, no le sirve destacar. Mira la relación de este joven, JosemanuelWherever.com, con Mariela Castro. Ponme ahí los chats porque él es activista de LGBTQ. Esta ciberclaria yo la tengo pegada desde que yo empecé a denunciar a Malucano. Y todo el desfalco y todo el robo y todo el descaro. Él se hace llamar activista de derechos humanos. Él se hace llamar activista de LGBTQ. Y él tiene en este post, por ejemplo, del CNSEX, él tiene estos diálogos con Mariela. Excelente, me gustaría poder leerlo. Lo tendremos online. Mariela le contesta. José Manuel Escobar. Ahí está, está guiado. José Manuel Escobar. Mariela Castro Espín. Muchas gracias. Mariela le contesta. Es el vínculo que me pasaron los editores. O sea, hay conversación. Mira. Mira, aquí está. Esta es la persona que inventa las noticias falsas en las plataformas que ellos mismos han creado y que son ellos los únicos y primeros que empiezan a compartir en grupos como Más o No Más o Taola y en todas las plataformas. Mira, aquí es cuando denuncio que la seguridad del Estado está interfiriendo y ellos inmediatamente hacen la noticia. Tati Gribetey va a contratar en España a un especialista de Internet que con todas estas pruebas y otras muchas que ellos van a poder adquirir con una orden de un juez, por supuesto, para tener acceso a las plataformas de estas personas que viven en España. Bueno. Se va a desenmarañar todo. Porque curiosamente también la página Cuba Herald tiene una persona que la atiende desde La Habana, Cuba. Ahí está. Con un teléfono de Estados Unidos. Pero se maneja desde La Habana, Cuba. Estos son los que se han dedicado antes de la campaña a tratar de involucrarme a mí y a mis sponsors y después de la campaña en tratar de despedazarme. Porque ellos me creen abatido. Yo no perdí nada, mis queridos haters. Yo gané un 12%. Los que perdieron han sido los políticos tradicionales que han perdido un 12%. Y cuando se verifique que los números son los correctos y yo reconozca mi derrota, seguiré al frente de un grupo de 12% en una de las ciudades más importantes del mundo con más crecimiento y con más inversión que sigue mi agenda política de sacar a los comunistas de aquí como perros. Sacarlos en una jaula y mandarlos a la zanja de donde nunca debieron escapar. Entonces, yo no he perdido. Aquí los que están descubiertos son ustedes. Aquí lo que queda demostrado es que gente que tiene relaciones con Mariela Castro, gente que ha defendido las posturas del CNSX, está trabajando con Clara Cabrera, forma parte del descaro, del de la boca podría, forma parte de las difamaciones a las que Ariel Ruiz Urquiola también se sumó. Forma parte de toda una trama que desde España, lugar donde están albergados muchísimos agentes de opinión y falsos opositores han tratado de interferir en unas elecciones. Ahí está. Y también desde La Habana, Cuba. Yo no juego cuando digo que yo tengo pruebas y las muestro. Todo esto ya lo tiene Tati Giribitei. Y Tati Giribitei desde España hará todo lo que tenga que hacer para que su honra, su reputación esté a salvo. Así mismo como tuvo que salir Clarita disculpándose, pero escudándose en que la noticia ella la leyó en un periódico que nada tiene que ver con ella, aquí está la prueba que ella sí tiene que ver con el periódico. Y sí tiene que ver con todas y cada una de las falsas noticias que han circulado en mi contra, en contra de mi campaña, en contra de mis sponsors y en contra de activistas políticos como Rosa María, influencers como Eliezer Ávila. son estas las personas que están clonando las plataformas reales para confundir a la comunidad cubana que sigue estas plataformas. está demostrado que son ellos el señor José Manuel no sé qué carajo y el otro señor los que primero dan like y los que primero comparten todas y cada una de las publicaciones. y si usted es una persona que no tiene nada que ver con un periódico, ¿cómo es usted la única y primera persona que le da like a las noticias que salen desde ese periódico? ¿cómo es que las mismas publicaciones que reciben like de José Manuel no sé qué carajo también reciben like de periódico cubanito y de las otras publicaciones? Aquí está la red entera dentro de este desfenestrado del de la boca podrida también forma parte viaja a Cuba es una mula de Cuba y es de los que se alteró terriblemente cuando yo decía que voy a sacar a los comunistas de aquí. Les tengo una mala noticia a mis queridos amigos que aplauden mi derrota. Desde las organizaciones anticomunistas que han apoyado la campaña vamos a trabajar para crear fortalecer implementar y hacer sentir un movimiento anticomunista en todo Miami y vamos a exigir que los políticos que estén en sus puestos tengan que sacar a los comunistas de Miami y vamos a presentar los proyectos que teníamos para cuando yo ocupara la alcaldía para que sean los políticos de turno los que tengan que implementar así se hace en democracia no porque yo no haya ganado la alcaldía voy a dejar voy a cesar en mi lucha para limpiar Miami un Miami Day que como bien usted ve le sirve hasta una putrefacta Clara Cabrera a los intereses de la seguridad del Estado cubano aquí están las pruebas y así lo creo estoy completamente convencido es mi opinión después de hacer las investigaciones requeridas y como las agencias de inteligencia ya advirtieron que esto iba a ocurrir mi otra noticia para ustedes querido grupúsculo ya las agencias de inteligencia tienen todo este material y tienen también sus fotos de perfiles y sus perfiles en las redes dice una de las noticias falsas la CIA va a investigar a Otaola por relaciones por nexos con la seguridad del Estado cubano ahí está investigará a Otaola por vínculos no supuestos vínculos por vínculos con el régimen cubano bueno vamos a ver a quien investigan primero vamos a ver a quien investigan primero me dicen que José Manuel es travesti también dentro de su múltiple versatilidad se llama Crasandra me dicen también que es un chico bueno para ser amigo de Clarita tiene que ser un chico que le gusten las sustancias que tú sabes entre en cualquier tipo de adicciones pero a mí realmente no me importa puede ser el drogadicto más grande del mundo mientras no me difame haya el que se mate solo total tú sabes cada uno cae en el pozo oscuro que merece caer es este y es el que usted puede encontrar en Tik Tok ya ya quítamelo es el que usted puede encontrar en Tik Tok también haciendo directas con Cagaita Cabrera tú ves porque yo nada más me tenía que reír desde Hawái tú viste por qué yo la veo venir yo la siento en el aire es más esta conclusión de este tema llega patrocinada por otros de los negocios de la familia Gribitei sí CG Smile para que usted tenga una sonrisa maravillosa una sonrisa millonaria para eso está la boutique de la sonrisa en Coral Gables la boutique de la sonrisa que lo espera a usted para atenderlo y para rediseñarle su vida y su futuro porque una sonrisa te abre puertas imagínese una sonrisa millonaria haga su cita al 305 446 7031 ellos son nuestra gente de CG Smile en definitiva Tati Gribitei no Gribitei no Gribitei tiene las pruebas en sus manos para llevar a cabo la investigación que en España abrirá contra José Manuel y contra también el otro santiaguero el otro señor Ali Lardoellets que también me dicen que a pesar de que su página dice que vive en qué sé yo en Santiago de Cuba también está en España y está ahí que dice locutor onda Tegestera Radio España psicólogo sí, sí, sí psicólogo del CNSEX seguramente ahí todo el mundo es abogado psicólogo doctor ahí todo el mundo todo el mundo está desforfollado qué éxito no me encantan las investigaciones me encanta poder demostrar una y otra vez quiénes son los pelagatos que planean igualarse a nosotros Clary no te sirve que el periódico no tiene nada que ver contigo LQQD queda demostrado que tú sí conoces la falsedad que se tramó en torno a Camila Guiribitei y a la familia Guiribitei usted sabe cuando yo le hice la última la primera entrevista a Camila Guiribitei en este programa creo que fue en el 18 ya Camila había hecho las fotos que era tendencia que lo marcó Rihanna en la época de Obama usted no se acuerda que fue a tirarse fotos en zapatos caros con collares Chanel en una escalera destruida de una cuartería en Cuba allí fue donde se puso en como el tren el trending se hizo trending el hacerse fotos en lugares destruidos y Camila Guiribitei que en ese momento era una influencer X millonaria más bueno pues se fue con el trending luego Camila Guiribitei entendió que a Cuba no se le puede regalar ni un solo dólar y Calibra Camila Guiribitei no ha vuelto a Cuba en años ¡Ah! Clarita Cabrera que aboga porque las agencias sigan mandándote las libras cobrándote dinero las medicinas cobrándote dinero que el descarado de Tascano Toscaño este siga con su hermana Mula yendo a Cuba esas son la gente que van a señalar a Camila Guiribitei y a los Guiribitei ustedes no tienen dedo Ustedes no tienen moral Ustedes no tienen diente Ustedes no tienen reputación para señalar a gente exitosa como la familia Guiribitei Ustedes partida de Zarrapastroso no tienen ni un ápice así de vergüenza en sus caras cuando ustedes tienen diálogos con Mariela Castro y cuando ustedes tienen enfocada todas sus fucking energías en tratar de destruirme y saben por qué porque no pueden superarme ya clarita le gané 1.8 y le seguiré ganando siempre porque mi promesa sigue en pie hasta que no estés presa no voy a parar tu lugar es la cárcel y ni siquiera declararte loca te va a librar de la cárcel es tu lugar y es allí donde vas a terminar me dijiste méteme presa a ver si tú puedes bueno yo no puedo pues yo no soy policía ni agente de investigación ni nada pero el FBI si puede y lo bueno que tiene esto es que tú con tal de no ir presa como tú eres una rata vas a tirar para adelante a todos y cada uno de los que están detrás de esta maravillosa operación mediocre ustedes están perdidos yo perdí la alcaldía según ustedes ustedes van a perder la libertad y yo lo voy a hacer y créanme que detrás de toda toda cosa legal que ustedes reciban en su puerta de su casa voy a estar detrás yo así mismo como te llegó la carta de las VIP que te reventó los pines que recibiste la carta de los abogados judíos de Tati y saliste guapiando y cuando recibiste al otro día las VIP te cagaste cagadita cabrera así mismo va a suceder siempre y tengo abogados en España ustedes lo han visto desayunando conmigo aquí yo también tengo abogados en España que cuando Tati Guiribitei lleve a cabo la investigación con los especialistas y decida plantar una demanda yo también me voy a sumar en esa demanda en Europa tenemos tiempo dinero y ganas de verlos presos es la es la combinación perfecta para acabar con gente como ustedes legalmente hablando librar a nuestra comunidad de gente como ustedes que es capaz de venderse a cualquier interés viste a mí me gusta así ah que están nerviosos bueno tengo la solución que están